MIS MANOS QUIERO LEVANTAR Es impresionante saber que estarás expuesto Que estaremos bien de cerca, realidad se hace mi sueño El espacio no es espacio, el momento no es momento El lugar se vuelve santo, es un acontecimiento De esos que se imaginan, se sueñan y se esperan Un momento sin igual en el que tú haces presencia Es hermoso contemplarte En cámara lenta quiero que el tiempo pase Para poder expresarte que eres santo, que eres grande Tu amor incomparable, inagotable, incalculable Quiero levantar mis manos frente a ti, arrodillarme Exaltarte No es emoción de principiante Lo que pasa es que entendí Que nací para adorarte Mis manos quiero levantar Y hasta el cielo llegar Y al entrar en su presencia Su nombre quiero exaltar A ese rey que está en el trono Que es signo de adoración Porque tu espíritu en mi canta Que tú eres santo Señor Tú eres santo En espíritu en verdad Así te quiero adorar Con mi mente y corazón Hoy te quiero exaltar Tú que reinas Vestido de majestad De la construcción divina Eres la piedra angular Eres todopoderoso Eres la real esencia De Dios en nosotros Te fuiste y te quedaste Un acto inexplicable Eres la fuente del amor Del amor inagotable Eres el pan de vida El que descendió del cielo Tú eres el fundamento De nosotros el sustento Has venido a nuestro encuentro Estar en tu presencia Esto es el cielo abierto En tu presencia quiero estar A ti te quiero adorar A ti te quiero adorar Déjame estar allí en tus atrios Para tu nombre exaltar Por lo que has hecho tú en mí Por lo que has hecho tú en mí Por lo que me ha llevado a ti Por lo que me ha llevado Quiero gritarle al mundo entero ¿Qué cosa? Quieres santo Pero llegarán ahora Ya estamos en ella En que los adoradores verdaderos Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque así quiere el Padre Que sean los que le adoran Dios es espíritu Y los que le adoran Deben de adorar En espíritu y verdad Militantes Soy un guerrero Con Plop Records Christian Vip Ado Vip El de la mano nerviosa Que sea que sea que sea que sea que sea Gracias.